bueno papi que lo que es usar para gozar para gozar tu corazón pero mira papito yo tenemos como mucho tiempo gozando ya para mi vengana yo te voy a hacer una pregunta corazón dime como tu me ves a mi? bien o fea? bueno yo te veo a ti a dos formas pero como asi corazón yo te veo a ti bien pero fea ay mamá mamá mamá